Hola mujeres del futuro, ¿cuáles son los hábitos difíciles de romper? Yo quisiera romper con esos hábitos y saberle hablar al cerebro para poder romper los hábitos. Entonces vamos a hablar de ese tema, de cuáles son esos hábitos difíciles de romper. Hola amor, ¿cuáles son esos hábitos difíciles de romper? ¿Por qué se queda callada y se pone a mirar para otro lado? Porque tengo unos hábitos que es, no me enfoco fácilmente. Yo te pido, mira, en la vida existen tradiciones difíciles de romper. Sin embargo, esta pregunta debe de saber cuáles son los hábitos que tú tienes que son difíciles de romper con una finalidad. Recuerda que al cerebro hay que saberle hablar, hay que saberlo persuadir. Entonces, en la vida existen tradiciones difíciles de romper, sin embargo, esta pregunta de saber cuáles son los hábitos difíciles de romper es con la finalidad de sentirnos mejor y tener una vida beneficiosa. ¿Por qué estamos en este reto de 45 días aprendiendo cómo ser una mujer productiva? Porque nosotros queremos sentirnos útiles, porque nosotras queremos sentirnos valiosas, porque nosotras queremos sentirnos productivas, porque nosotras queremos sentirnos que somos las mejores y que somos unas mujeres felices y comemos perdices. Porque el cerebro humano por naturaleza quiere sentirse útil, ese es nuestro propósito en la vida, es sentirnos útiles. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en este día de hoy y vamos a ponernos las pilas, pero antes de empezar, suscríbete aquí en mi canal de YouTube, suscríbete aquí en Facebook, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de este reto. Aquí arriba hay un playlist y ahí le puedes dar playlist y vas a ver todos los días, estoy tratando de colocarle día a cada reto y vas a ver, hola, buenos días, Ana, ¿cómo estás? Y vas a ver, entonces, ese link para que te adiciones. Entonces, regístrate, compartir, muy bien, vamos a compartir, vamos a compartir, gracias, Ana, por estar aquí, gracias por compartir. De verdad que hay muchos hábitos que son muy difíciles de romper, pero que no sabemos cómo y decimos, pero yo cómo hago para romper con esto y quiero hacerlo, pero se me hace muy difícil. Entonces, hoy yo te voy a dar trucos, algunos trucos, tres trucos, tres, solamente te voy a dar tres, 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 tres trígles. tres tristes trigres te voy a dar tres tristes tres tristes trucos tres trucos ok, te voy a dar tres trucos para que tú puedas saber cuáles son los hábitos difíciles de romper y te voy a hacer preguntas mira, al cerebro hay que saberlo persuadir, hay que al cerebro hay que saberlo hay que saberle preguntar y el cerebro y hay que tratarlo como si el cerebro fuera otra persona yo le voy a hablar a mi cerebro como si el cerebro fuera otra persona, miren muchachas lo que hace que yo aprendí eso mi vida cambió, hubo un antes y un después, cuando yo entendí que el cerebro es como otra persona el cerebro hay que hablarle como si él fuera otro así de simple así de simple entonces yo estoy muy contenta porque he regresado al inicio donde empecé mi carrera de escritora donde escribí esto invierte en ti tú eres el mejor activo y en este libro hablo de lo que son los hábitos o sea es una clave saber manejar los hábitos cuáles son los hábitos que para ti son difíciles de romper entonces yo te voy a dar tres trucos para que entrevistes a tu cerebro a ver mujeres yo necesito saber si ustedes están aquí conmigo si si vinieron con ánimos si vamos a a tener esa habilidad vamos a aprender mira el cerebro ama aprender el cerebro ama el chisme usted quiere saber cuáles son esos tres trucos para entrevistar a su cerebro ¡ah! que animo el cerebro dice ¡oh my god! sí, yo quiero yo quiero trucos yo quiero claves porque nosotros por naturaleza tenemos esa naturaleza de chisme quiero chisme es más yo le digo a usted ¡Ana! venga llámeme ahorita que le tengo un chisme ahí mismo Ana dice ¡y! ¿qué será? pero si yo se lo cuento ya usted dice ¡ay! pero cuénteme pues los tres trucos bueno es que era para que me dijera eso para persuadir usted mejor entonces mira en este libro tengo unas claves para trabajar los hábitos se llama invierte en ti tú eres el mejor activo el libro está en Amazon y tú puedes entrar al link y comprar este libro si este no te parece por las razones que sea tengo otro libro que se llama todo es posible inventa tu futuro donde también hablo de hábitos y hablo de el sistema de recompensas del cerebro y muchachas resulta que yo llevo mirándome hacia atrás estos tres trucos para entrevistar al cerebro yo los he ido implementando y he ido pasando de una pregunta a otra y la pregunta es ¿cuáles son tus adicciones? ¿a qué eres adicto? hay adicciones que son buenas y hay adicciones que son malas no necesariamente una adicción por ejemplo yo soy adicta a aprender pero tú eres adicta a dormir por ejemplo yo soy adicta a hacer ejercicio pero por ejemplo tú eres adicta a comer todo el día por ejemplo yo soy adicta a meditar pero tú eres adicta a dormir todo el día y estar así en que pereza sin bañarme ¿te vas a ir? sí venía a mi mamá vea yo soy adicta miren una adicción que tengo esta esta te amo esta es otra adicción te amo te amo yo soy adicta entonces hay adicciones pero hay unas adicciones que son adicta gritar adicta ¿a qué? ¿qué te parece mía a este ejercicio? mira ahí está Ana ¿sí ves a Ana ahí? Ana hola mira saluda a mía Ana mira saluda a mía no mía relax bueno yo soy adicta a perder el enfoque ¿qué te parece monótono? ay a mí me parece monótono que salgo a la puerta y veo el mismo árbol miro al techo y veo el mismo techo me parece monótono mi marido me parece monótono la misma clase a la misma hora me parece monótono el mismo reto solamente que le cambiamos de de cuerda pero es el mismo perro es el mismo método imagínate que yo estoy hablando de hábitos desde el año 2015 o sea yo llevo cinco años hablando de hábitos y hoy vuelvo a hablar de hábitos muy monótona muy aburrida muy monótona ¿qué te parece aburrida? vas a hablar de la misma huevonada de la misma bobada de la misma tontada está linda somos la somos la dueña exacto pero no señora los hábitos son los que determinan mi vida mira yo me acuerdo que cuando yo empecé este libro me acuerdo de unas frases que decían un pensamiento determina tus palabras una palabra determina tus acciones una acción determina tus hábitos tus hábitos determinan tu con carácter y tu carácter determina tu destino cuál es el destino que yo he ido formando a través de mis acciones en la rutina diaria entonces tres trucos a escríbalos mujeres yo tengo experiencia en lo que yo les estoy diciendo yo no estoy hablando de este tema ayer no yo tengo 54 años mi amor soy una vieja con experiencia les está hablando la voz de la experiencia que ha tratado el mismo tema desde una perspectiva desde otra perspectiva y desde varias perspectivas no estoy hablando experiencia no es hacer experiencia a ver vamos a entender una cosa puede ser que yo no tenga experiencia sino en hacer una sola cosa pero hacer esta cosa y después hacer esta misma cosa de otra manera eso es experiencia pero si yo hago lo mismo de lo mismo de lo mismo eso no es experiencia ya no hay experiencia porque no lo estoy haciendo de otra manera experiencia es hacer las cosas de manera diferente con la finalidad de ser flexible y adquirir diferentes caminos para llegar a un fin yo que quiero tú que quieres Ana mira yo quiero ser feliz mira yo quiero ser una mujer productiva mira yo quiero ser una mujer útil beneficiosa una mujer que se sienta que aporta algo al mundo entonces busco que es hábitos y trabajo los hábitos pero luego viene la ciencia y gracias a los avances científicos y en especial a la neurociencia y al término de neuroplasticidad tema tratado en este libro ay como así o sea que los hábitos trabajan en el cerebro y esos hábitos se vuelven un programa y nosotros tenemos un sistema un sistema donde en el cerebro nos conectamos con todo nuestro sistema nervioso ay como así o sea que el cerebro un sistema es cuando usted conecta una cosa con la otra y son cosas aparentemente aisladas pero que se conectan una cosa con la otra y entonces la neurociencia gracias a los avances científicos y en especial a la neurociencia y al término neuroplasticidad tema tratado en este libro que también está en Amazon entonces tenemos la esperanza frente a la falta de energía porque a ti te parece monótono monótono bobo el mismo marido la misma hija el mismo papá la misma mamá la misma casa yo me acuerdo que yo tenía ese hábito de decir y como como están marimelda no pues la misma perra con distinta cuerda así hablaba yo pues esa esa era un hablado paisa que yo tenía cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos y como está no pues en el mismo trabajito ahí en la misma veonada ay no y uno hace cara así de arrugado y todo y como está no pues lo mismo la misma escritora yo no soy la misma escritora mi amor no yo no soy esta que pena esta hermosa divina preciosa mujer excuse me no lo soy yo he evolucionado he tenido y he vivido diferentes experiencias yo no soy monótona yo soy diferente cada día soy diferente esta no es la misma gracias thank you estoy más vieja tengo más sabiduría estoy más feliz ya no estoy tan ansiosa aunque un poquito ay la monotonía ah pero si me sigue gustando el amarillo hay cosas que traigo de esencia y el amarillo es mi color favorito y tengo cosas amarillas me gusta el amarillo en la medida que he ido evolucionando ya me está gustando y es que el azul o porque ya todo lo veo todo es posible inventa tu futuro si se puede si se puede y entonces voy evolucionando pero si tengo que entender que la vida que te parece monótono o sea te parece monótono tus hijos te parece monótono tu casa esta es mi casa y hace 20 años vivo en esta casa y tengo un hijo que acabo de salir de 25 años como voy a sentirme que mi vida es monótoma como voy a mirar para el techo y digo ay que vida tan monótona como voy a mira como voy a decir que mía es monótona o sea hay cosas que te parecen monótoma monótono 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 que es monótono aburrido vamos a buscar pues que es monótono monótono me escogí una palabra muy maluca monótono monótono voy a quitar esa palabra monótono 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 no la sabe ni decir monótono o sea que te parece voy a cambiar la palabra voy a cambiar la palabra voy a cambiar la palabra me gusta me gusta más aburrido rutinario pesado fastidioso ay que pereza mi marido tan rutinario ay que pereza la misma historia el mismo libro la misma el mismo tema que cosa más aburrida salgo y miro la perra la misma perra con distinto lazo y yo oh my god pero ella no es la misma perra que llegó acá porque la que llegó acá era chiquitita esta no es la misma María Imelda porque esta María Imelda tiene más experiencia es una mujer que ya este fue su primer libro hoy ya tiene diez libros entonces yo tengo que aprender a persuadir a entrevistar al cerebro tres trucos para entrevistar a tu cerebro primero pregúntale cuáles son tus adicciones segundo qué te parece monótono esa palabra no me gusta entonces utiliza otra para que no sea tan aburrida y en la misma palabra con otra forma de expresar monótono es muy aburrido decir monótono entonces quiero decir qué te parece rutinario qué te parece pesado qué te parece fastidioso pues si no me entendés de una manera me vas a tener que entender de otra y me salió lo país oíste yo te hago una pregunta y a vos en qué se te va el tiempo ay mira ya está hablando colombiano ella no habla a vos qué te parece querida esto no así hablaba yo antes cuando vivía en Colombia hace veinte años ya hoy estoy hablando y a ti qué te parece y a ti en qué se te va el tiempo he cambiado bueno mujeres entonces esas tres preguntitas por favor me las van a trabajar esta es la tarea de hoy acuérdese que el reto cada día tiene tareas y te voy a dejar la siguiente tarea escribe tres trucos para que entrevistes a tu cerebro primero cuáles son tus adicciones debes de escribirlas en tu cuaderno acuérdense escribir con colores cuáles son tus colores favoritos el mío es el amarillo el mío es el color azul el mío es el verde estos son los colores favoritos el negro el naranja el café estos son mis colores favoritos cada una de nosotros tiene unos colores favoritos cada una de nosotros se identifica con algo y el amarillo siempre lo utilizaré de maneras diferentes y el verde siempre lo utilizaré de maneras diferentes gracias a que a la neuro plasticidad del cerebro porque yo puedo ser flexible y adaptable puedo ser cambiable puedo estar ajustándome a las circunstancias y a las cosas entonces no le gusta monótono que casi me dificultó para pronunciar esa palabra entonces yo digo no sea monótono no entonces digo mejor aburrido y si no le gusta aburrido entonces le ponemos la palabra rutinario y si no le gusta rutinario entonces le ponemos pesado y si no le gusta pesado le ponemos fastidioso y si no le gusta fastidioso cierra el programa y se va a ver otro pero usted misma tiene que persuadir son trucos para que entrevistes a tu cerebro y empieces a darle una conversación y empieces a ver a tu cerebro como oh mira yo le puedo hablar y si no le gusta como le hablo de esta manera pues hay monotonía rutinario pesado fastidioso aburrido y busco diferentes formas de trabajar con el cerebro muchachas mañana vamos a hablar del sistema de recompensas en el cerebro que es lo que nos da la motivación para tomar acción pero es necesario que tú te entrevistes con el cerebro con estos tres trucos que te di cuáles son tus adiciones qué te parece aburrido qué te parece rutinario qué te parece pesado y tercero en qué se te va el tiempo con esas tres preguntas que te hagas y las contestes en el cuaderno entonces nos veremos mañana para ver cómo es que tenemos el sistema de recompensas del cerebro y si quieres saber más del tema pues en este libro tengo todo lo que es el sistema de recompensas del cerebro el libro está en Amazon entra a Amazon regístrate y descárgalo tiene un costo obviamente pero vale la pena aprender acerca de cómo funciona el cerebro y qué tiene que ver la neurociencia y qué tiene que ver la neuroplasticidad el el poder romper con esos hábitos hábitos que son muy difíciles bueno mi muñeca hermosa he terminado acuérdate que estamos en un mastermind este mastermind estamos en siete perdón son todos los jueves las siete cosas para dominar la pereza es un mastermind que ya se cerró está primado ya no hay acceso a él pero para que sepas que cuando habrá otro mastermind obviamente estés pendiente y no te quedes por fuera porque hubo muchas personas que quisieron entrar pero no se puede porque ese mastermind es un mastermind cerrado y solamente están dispuestas y disponibles las que ya estamos o sea somos las que somos y estamos las que estamos ahora si deseas participar en este reto o que te llegue más información entonces mira por favor donde está el el regístrate acá por favor para que te llegue más información registrate acá ok ahí está ahí está para que te registres y te llegue más más información y también saber cuál es uno de los temas que más te gustaría que trabaje en este reto de productividad o en los próximos retos que vamos a trabajar bueno las dejo que estén muy bien muchas gracias Ana por estar acá muchas gracias a todos los que están que no sé quiénes están porque no no pude ver pero vamos a mirar por acá quiénes están es que una tengo varios varias a ver a quién saludo por acá yo sé que es que por ahí me estaban diciendo ay no Marimel deje los videos ahí que yo los veo Adriana cómo estás me dice no Marimel déjeme el videíto que yo lo veo a veces no tengo tiempo de estar a las 11 11 en vivo pero déjenmelo ahí que yo lo veo a Ana Quiroga a Angelina a Ari a Consuelo a Elena a Emelina a Estela a Esther a Emelina a Isabel a Isadora a Yasmín a Jorge a Luis a Luz López espero verte muy pronto aquí en vivo otra vez sé que estás muy ocupada Marta Liliana Villata Reyes de Facebook mi bella hermosa ¿dónde andas? que por aquí hace ya no te veía Paulina que rico Pauli que estés acá Pauli Herrera a Ruth a Scarlett a Tania y las que no menciono es porque no me han dado su nombre por favor me escriben el nombre que yo sé que aquí en el grupo privado no puedo ver el nombre porque no me lo han escrito así que activemos colóqueme yo soy Juana Isabela Sánchez de Perú o de Ecuador y estamos entonces en contacto para yo poderlas activar en sus nombres cada vez que haga el reto bueno mujeres ahora sí chao que estén muy bien mañana nos vemos y vamos a hablar de ese truco de ese sistema de recompensas que me gustaría retomar un poquito esta información para poder entender cómo es que funciona el cerebro y entender que la neurociencia nos va a servir de utilidad para la neurociencia de los hábitos ese es algo que quiero que trabajemos la neurociencia de los hábitos a ver la neurociencia la neurociencia de los hábitos porque se los digo sé que ya voy a terminar que hasta luego que esté muy bien mañana se los digo es que una cosa es una cosa chao este es un mal hábito que hablo hasta mucho chao más es menos salud adiós que la neurociencia la neurociencia Gracias.